criaturas criaturos y criatures bienvenidos de vuelta a un vídeo mío yo sé que ustedes estaban ansiando verme de nuevo y aquí les trae santa claus su regalo de navidad a mis nenes y mis nenas y qué mejor para celebrar la navidad con lo más festivo con lo más navideño y con lo más decembrino que se me ocurrió de los áureos empezamos con el modo espinosaurio si se transforma en un espinosaurio este tiene una aleta este tiene tres o sea es como el de la película y este es como el arte conceptual aquí podemos ver que tiene algunos acentos plateados por toda su anatomía ese es el color de ese color es del que debió ser toda la figura pero bueno a lo mejor quisieron distinguirse visualmente y no hacerlo tan aburrido en los ojitos aunque este parece que los tiene así cerraditos así como de bueno pues no realmente si los tiene ahí pintados de azul lo que ustedes les tienen que buscar por ahí por los ojitos siguiendo con los colores el deluxe tiene estos acentos naranjas en el lomo que aunque no son fieles a la película pues si le dan un pequeño toque visual muy bueno a este muchachón además de que sus ojos están pintados y no están apretaditos como el del otro que está así como algo muy interesante es que este muchachón se las arregla para evitar parecer un robot con la cabeza metida en el torso porque pues eso es lo que es si parece pasar como el lomo de un dinosaurio bien por ti chiquitín bien por mi niño por favor si vas a esconder la manita escóndela bien por lo menos el deluxe tiene la decencia de esconder la mano en la cabeza del dinosaurio eso sí tiene un efecto pues medio raro en el modo robot pero al menos no se ve la mano ahí intentando desesperadamente parecer una parte de la panza miren estos piecitos miren estos piecitos se ven hasta cierto punto elegantemente resueltos pues porque no tienen que hacer demasiada transformación no está como muy involucrado lo que hacen a diferencia de estos donde se alcanza a ver los picos de los zapatos de locomía de este muchachón claro ninguno de los dos está 100% bien pero si ustedes me dicen cuál se ve más limpio y más elegante le voy al deluxe y ya que vimos a estos muchachos en modo dinosaurio ahora vamos a verlos en modo robot empezamos por lo que tenemos a plena vista cariño y es que lo que se ve no se juzga y eso es la diferencia de tamaño tan sustancial entre las dos figuras el de la izquierda es un voyager el de la derecha es un deluxe por ende hay una diferencia bastante notable aunque el tamaño no lo es todo si no pregúntenle a los que manejan un mini cooper o a los que la tienen chica cabe mencionar que este monigote salió después cuando se tuvo la oportunidad de pintarlo del color que era es que simplemente pues les dio flojerita los de hasbro o tal vez el presupuesto no se los permitió pero yo me voy más por la primera opción me vas a sacar un ojo este deluxe está flaquito pero es identificable como el personaje aún a pesar de sus proporciones que están medio extrañas pero tiene los rasgos que lo identifican como lo que tiene que ser el scorn a diferencia del voyager que como podemos ver si se tomó su chocolatote eso sí en la espalda del robot podemos ver estos pedazotes de dinosaurio que están ahí nomás colgando incluso aparte del cuello del dinosaurio está ahí nomás impunemente como si nada podemos perdonarle porque tiene mucha más maravosa me asustas el voyager está bastante quejadón y como podemos ver le sobresale mucho la barbilla el brazo del deluxe no tiene ningún tipo de articulación así que está completamente rígido es eso una cola de dinosaurio en tu brazo o es que estás feliz de ver en cuanto a accesorios levanta la toma no me veo en cuanto a accesorios al monigote aquel no le interesa salir así como dios lo trajo al mundo sin nada pero a este chaparrito lo que tiene es una espada guardada en su brazo que si se le puede poner en la otra mano y también es parte del arte conceptual porque en la película final no la usa pero oigan es bueno sí 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 ya te sientes con confianza pues utiliza un pequeño accesorio para resaltar mejor este chamajo se ve que se saltó el día de pierna porque si ustedes lo ven desde frente pues todo parece normal ignoran las manos esas que están viendo son del pelón en este caso sueño del canal me está ayudando se ve todo normal pero si ustedes ven por atrás se ven flaquitas y es en parte porque son para el modo dinosaurio y otra pues porque estas placas según esto lo cubren pero no tanto en cambio el voyager lo que hace es que pues si está más macizo pero aquí les valió sorbete lo que hicieron fue ponerle las patas de dinosaurio detrás de los tobillos así cualquiera digo esto no tiene ningún tipo de transformación es nomás así pero bueno ahí están le dan un poquito más de más al robot y eso pues es o patas flacas o patas de dinosaurio tú elige esto que ustedes ven aquí eso es un brazo no una cabeza de dinosaurio tratando desesperadamente de hacerse pasar por brazo aján es más fiel al arte conceptual pero cariño qué es esto qué son estas patas de dinosaurio que tienes colgando del hombro cuando te dije búscate accesorios y ponte los no dije ponte pedazos del modo alterno haces una cosa bien y haces dos mal mal chiquitos bebés mis reyes las chaparreras ya pasaron de moda sobre todo si son picudas y que son partes de la mandíbula de un dinosaurio sin embargo tú tú grandote tú que casi no te ves a cámara pelón levanta la toma gracias tú te ves mucho mejor sin embargo tú así si se ven como medio a lo wey tus chaparreras pero todo si estás haciendo estás poniendo y poniendo moda a ver más que bonito que hermoso se ve más elegantemente resuelto pues obviamente tiene más plástico con que trabajar pero de que los dos tienen esas chaparreras los dos las tienen si no saben que se van a investir en conclusión este grandote gana es el que sale ganón en esta batalla de moda por qué pues simplemente no se ve más que se convierte es como cuando le dice no sé en qué se convierte entonces lo voy a marcha como al babiscosero y la gente en serio piensa que así creo que se llama perdonen tuve un pequeño lapsus en conclusión este grandote gana es el que sale ganón en esta batalla de moda porque pues simplemente porque salió después porque tuvo esa ventaja y porque pudo ser diseñado no en base al arte conceptual sino ya al modelo finalizado de la película claro que a lo que le falta a este amigo es pintura plateada en todo su ser se fueron con los colores extraños lo cual me parece raro ahora tiene una oportunidad de volver a resurgir en estudio series pero la verdad mis nenes y mis nenas lo veo muy poco probable porque pues porque simplemente a la forma en la que se manejan ahora los presupuestos y las figuras esto era un clase voyaguer hace algunos años ahora sería un clase líder y así te lo venderían y aún así veo muy poco poco probable que se hagan a los demás dinobots mijo resultaste ganador felicidades y felicidades a ustedes feliz ya te moví ya ves más te paga felicidad felicidades a ustedes feliz navidad y muchas gracias por estar viendo el canal de este calvo gracias a todos denle like si les gustó el vídeo si no les gustó deje un dislike cualquier forma de interacción con el canal se agradece muchísimo también les agradezco si comparten este vídeo con sus amigos cariño y si se suscriben si ya están suscritos activa las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo mío ni del calvito este también si está en la medida de sus posibilidades pueden dejar un súper gracias el corazón en la parte de abajo del vídeo también si está en la medida de sus posibilidades pueden convertirse en miembros del canal cariño cuando ustedes son miembros tienen acceso a contenido exclusivo y dicho eso agradecemos a los miembros nivel cromo del canal por este mes que son anima strife octavio roa de fall jb y pippo python así llegamos al final de una emisión más de aquí en la que da mejor y nos despedimos está bien ¡No!